¡Suscríbete al canal! Es o irnos a la mina Que va a ser que no O energía más eficiente Y es lo que vamos a hacer ahora mismo Vamos a empezar con paneles solares Porque está muy bien Y es una energía renovable Y no contamina Y así pues tendremos nuestro mundo de Minecraft Muy bonito y muy todo Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un panel solar? Que lo tengo aquí Necesitamos Circuitos electrónicos Un generador Y esto es carbón Convertido en polvo por el macerator Y un poco de cristal Y el generador Lo hacemos con un horno eléctrico Con hierro refinado Y con un arrebate Entonces Vamos a ir haciendo otra vez este horno Vamos a cansarnos de hacer hornos de estos Pero bueno A ver Vamos a hacer un horno por aquí Siempre pongo dos en esa esquina No sé por qué Y aquí Tengo piedra Haciéndose Que aquí por cierto ya Ah, que no me cabe más Vale ¿Por qué? Pues para hacer arreglos y tal Me viene bien Hierro Justo Y voy a necesitar tres de hierro refinado Hemos quedado, ¿no? Vale, pues lo voy a quemar aquí mismo Total Tampoco perdemos nada Entonces ponemos el horno Y hacemos así Y tenemos este Y ahora de mientras Vamos a necesitar Hacernos un arrebateri Que si no Recuerdo mal Era con cosas de estas Y con cable Si me acuerdo Me proclamo La reina del buildcraft O delit Toma Vámonos Y tres de estos Iron furnace Y tres Y muy bien Perfecto Generador Ahora lo que tenemos que hacer Es coger Cuatro de carbón En realidad Dos de carbón Pero bueno Y vamos a meterlo aquí Bueno, no Necesitamos más carbón Porque primero Tenemos que Madre mía Voy a cogerme la mitad Necesitamos darle energía a esto Para empezar Vamos a darle aquí Y aquí Lo que voy a hacer es Cambiarle el hierro No, todo no Que la lío Madre mía Que liada Uno, dos No sé Lo que estoy haciendo Fuera Aquí No Vale Así Y esto Aquí Fuera Y Esto lo pongo aquí Y esto en teoría Nos va a dar El polvo que necesitamos Así que Vamos Queremos polvo De este De carbón Vamos Hoy tengo previsto También Hacer un poco de magia A ver si podemos acabar De uno en uno Ah, que cada uno Me da uno Ah, pues no lo he hecho tan mal Al final Hoy Mientras se hace esto Quiero hacer una cosa Porque he visto En el Zaumonomicon Que una de las cosas Que nos faltan Es como una especie de reloj Así que vamos a hacer un reloj Porque además Me lo dijo Lena hace tiempo Que podía hacer un reloj De pared y no lo he hecho Así que vamos a hacerlo Mientras eso se hace Que creo que se hacía así Vale, esto es un reloj Y voy a coger palos Y voy a coger cuero Uno me parece solo Vamos a hacer un cuadro Primero palos Que con hacer Vale, otro más Con hacer ocho me vale Y entonces pongo palos Por aquí Así en plan a lo random Y esto aquí Ya tengo un cuadro Y un reloj Perdonadme que estoy Un poco enfriada Y... ¿Dónde pongo el reloj? Pues no había pensado ¿Dónde pongo el reloj? ¿Que lo pongo aquí o qué? No sé Vamos a ponerlo aquí Ah no, vale Yo... Vale, bien Repetimos Ya había hecho el reloj Porque quiero ver ¿Qué tiene? Tiene mecanismos Tiene un reloj Tiene... Oh, tiene un montón de hierro Claro, es que tiene oro ahí a tope Es que mirad Voy a enseñaros en un momento Porque estoy hablando de cosas Y no sé No tengo muy claro Si sabéis de lo que estoy hablando Aquí Ja Eso se hace que dándole al shift Tenemos esto, vale Creo que esto es un chismecito Que nos indica Donde hay un nodo de aura Y... Parece un reloj Entonces... Ah, un compás Podemos hacer un compás He decidido que... Que tendrá algo parecido A lo que tiene un reloj O un compás Entonces vamos a ver lo que tiene Vale, un compás No es un compás Un compás Es una brújula Pero... Hierro tengo Vale Y redstone no Porque solamente me he cogido una Vamos a darnos Un... Una brújula Anda Ah, esto es para la máquina Para la lavadora Esto es para reparar las armaduras Entonces... Shift Mecanismos Y power Vale, pues eso es lo que vamos a... Voy a guardarlo Por aquí mismo No lo quiero para nada Luego investigaremos mecanismos Y eso Vale A ver... Ya tenemos esto listo Vamos a hacernos Rápidamente Un panel Que de hecho Estoy haciendo uno Pero en realidad Debería hacer más Porque con uno No vamos a ningún lado De hecho debería hacer Como seis Empanamiento mental Bueno, pasa Vamos a hacer uno Que sea cierto Pues genial Y si no Era esto Era esto Ay, los circuitos No, todavía no podemos Porque necesitamos circuitos Estoy muy empanada Ahora mismo Bueno Es normal en mí Es bastante normal A ver, vamos a hacer Necesitamos dos Así que vamos a hacer Doce de estos Ahí Así Y vamos a necesitar también Redstone Y... ¿Qué más? No me acuerdo de lo que hacía falta Para lo otro A ver Solar panel Electric Ah Tengo que refinar Hierro ¿Cuántos tengo de hierro? 15 Pues no sé si refinarlos 15 Va Voy a refinar Tengo más aquí Debería No voy a refinar los dos Por si acaso Debería tener Preparados Un poco de 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 cosas Para Porque es que Tengo aquí un mogollón de ores Pero la verdad es que no tengo O sea, tengo la mena Pero no tengo los Y son más útiles Entonces he dicho que quería De estos Vale Todos podemos hacer dos Que era aquí Es todo recubierto de cable Y... Red... No Redstone Vale Ahora sí Así Uno de estos Aquí No, aquí Y esto pues sea Suerte Si funciona Pues como no funciona Es al revés Bien Ya tenemos un panel Solar Y por lo que estoy viendo Vamos a necesitar Más Pero bueno Eh... Vamos a necesitar Es que no sé cuántos poner En plan Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Bien Vamos a repetir El proceso Me voy a hacer un montón Voy a hacerme todos Los cables que pueda Con este poco Cobre que tengo No, bueno Vamos a ver No sé si se habrá hecho Algo de cobre aquí Lo dudo No, se está haciendo oro Así que Lo que voy a hacer Es cambiar así En plan ¡Ja! Esto Y esto lo voy a poner aquí Para que se vaya haciendo también Voy a coger el hierro ¿Por qué no se hace más? Porque no hay energía Ah, no Porque se le ha ido la pinza Esto Vale, bueno Ah, no Efectivamente Porque no hay energía Ah, que lástima Bueno, vale, vale Vamos a hacer cosas Vamos a dormir Hmm Vamos a dormir Y voy a hacer un panel solar Vaya, has visto como se hace Voy a hacer solamente uno Lo pondré con la fibra óptica Que es lo que vamos a necesitar Para no perder energía Y Y eso Aunque Me da a mí la impresión De que no va a ser tan fácil Esto es muy difícil No me gusta Bueno Creo que Voy a dejar el panel solar hecho ¿Vale? Porque Tengo que refrescar Porque en el build craft Hay Diferentes tipos de energía Madre mía Que despropósito De capítulo Que mal Lo podéis gritar si queréis Vamos a ir con los chocos Que siempre mola Mientras os cuento esto En industrial craft Que es El mod Que utiliza energía Y tal Hay tres tipos De energía Me parece Que son tres Baja, media y alta Bajo voltaje Medio voltaje Alto voltaje Entonces ¿Qué pasa? Que si ponemos una máquina De las que tenemos Que son de bajo voltaje Con Un Vamos a ver Lulu Y Kimari Con una Un voltaje mayor Lo que va a pasar Es Que Ey Ah, vale Es que Va a explotar Y No No queremos que explote Entonces Antes de Ey, otro choco azul Obviamente Pero quería verde Y me he vuelto a notar Verduras y sal Muy bien Vale Lo que se está diciendo Que si ponemos Las máquinas que tenemos Con el voltaje Alto Explota ¿Qué pasa? Que creo Que El voltaje Que pasa Por la fibra óptica Que hace un pollo Allá arriba Madre mía Es Alto Podría Hacerlo Con otro cable En realidad Podría Hacerlo Podría hacerlo Provisionalmente Con cable de cobre Para que vierais Como va la cosa Ey Nos ha salido algo Lo he visto Lo he visto Ah, nos ha salido una de estas Vale, bien No está mal Pero el cable de cobre Tiene pérdidas Entonces Es absurdo Estar produciendo Un montón de energía Si luego vas a perderla Para el camino Entonces para eso Se hace la fibra óptica Porque no tiene Tiene una cantidad ridícula De pérdidas Y eso está muy bien Así que es lo que queremos Pero Como tengo que comprobar Que el voltaje No sea demasiado alto Para nuestras máquinas Y se vaya todo al garete Ay, qué majos ¿Tú qué haces aquí? Antes de De enchufarlo todo Quiero Investigar Así que para el próximo día Y a ti ya te pondré nombre Otro rato Porque no me apetece Estar bien dividiendo Todo el rato Y eso es un ratón Bien He estado toquiteando También un poco Las opciones No No te vayas Las opciones Del mod De los animalitos Porque Me di cuenta Que Que no me aparecía Bueno ya os lo dije Que no me aparecían animales Por ningún lado Entonces lo que he hecho Ha sido aumentar La cantidad de animales Que puede haber Por chunco No sé No sé muy bien Cómo lo he calculado Minecraft Pero creo que va por chunco Y eso he hecho Entonces En teoría Ahora debería aparecer Algún animal más Pero la verdad es que Me parece Que funciona Más bien poco Ah mira Aquí hay patos Bueno Tenemos patos No sé Esto va Esto va un poco raro Pero es que No No puede dar más Yo toquiteo las Opciones Todo lo que puedo Es que tampoco me quiero poner Mil animales por chunco Igual me Ey Pero si esto está funcionando A mí no entender Nada Porque esto está conectado Y esto no Si Si se puede saber Si no pues nada A ver aquí Ah porque igual Pero si aquí se está Almacenando energía No Creo que es por el bucle Este extraño Esto lo voy a tener que cambiar De posición Pero bueno No os preocupéis Que haré pruebas Y lo tendré todo preparadito Así que Como veo Que esto está siendo Un poco caótico Lo que voy a hacer Es cambiar de planes Yo quería poner Las paneles solares Hoy Me cago en la leche Bueno haré más Cuando esté yo Jugando sola A mi bola Y ya Y esto Lo voy a dejar allá Vale Pues nada No vamos a perder Energía solar hoy Bueno No pasa nada Tendremos otras cosas Como un mogollón de cobre Y el cobre Ya que esto no se hace Lo voy a meter En el otro lado Bueno Como tengo Tengo muchísimo carbón En realidad Mirad Es que mirad Que montón de carbón tengo Es que no sé Por qué me estoy preocupando Anda la mierda Vamos a poner aquí Carbón a tope Como tengo el pico de fortuna A ver si es que Tengo carbón aquí Para Esto no O sea Esto está cogiendo energía De al lado Del generador Y no de abajo Lo cual Es un problema Pero bueno Eso a mi se me escapa De las manos Y Ah Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a hacer No Láser Esto Esto lo quiero utilizar Porque Para hacer el sistema automatizado Quiero En lugar de Utilizarlo todo con pistones Que es un rollo Hay unas puertas lógicas Que hacen Lo mismo que los pistones Y es lo que voy a hacer Porque ya que no puedo hacer Lo otro Pues voy a hacer esta maquinita Total Total Que más da Y como tengo Mirad que montón de diamantes Por cierto Supongo que por algún sitio De por aquí alrededor Aparecerá Un vídeo De cómo conseguí Todavía más diamantes Porque Mi casa Por debajo Es maravillosa Oye Hay mogollón de historias Así Esto iba aquí Me parece Y esto era De redstone Vale Esta es una maquina Que de hecho Vamos a hacernos Por lo menos dos Porque Porque nos sobra el diamante Y estas maquinas Son maquinas Que fabrican Microchips Y estos microchips Nos van a ser útiles Para cuando tengamos Un sistema automatizado Que no tengamos que tener Veintiocho mil pistones Que son un rollo Y luego También se necesita Esta mesa Que voy a cogerla Normal Una diamond gear Vamos a ello Vamos a gastar aquí diamantes Y así ya lo tenemos Hecho total Tres y tres Y tengo que hacer Vale Piedra Lo voy a necesitar Creo que Hierro Oro Voy a por el oro Y creo que Esa parte Del O sea Estas máquinas Que voy a hacer ahora No son de industrial craft Sino de build craft Y tienen Otro tipo de Alimentación Tienen otro tipo de energía Que hay que darles Y Pero bueno Eso lo veremos En otro momento Vale A ver Voy a hacer esto Cuatro Era una verdad Hacemos una De madera Luego la pasamos A piedra Luego la pasamos A hierro Me parece que Que había que pasar la hierro Efectivamente Luego la pasamos A oro Y luego La pasamos A diamantes Pero como somos Unos magnates De los diamantes Nos da igual Entonces Esto total Lo estoy haciendo Y es para Una chorrada Como un piano O sea No os penséis Que esto va a ser Una Simplemente es para No tener pistones Por ahí Pero Como queremos Aprovechar los mods Al máximo Pues eso Esto se va a quedar Aquí también Para Ponerlos Por ahí En algún futuro Y Eso Es lo que quería hacer Con los diamantes Así que los vamos A volver a guardar Aquí Los diamantes Los utilizaremos También para hacer Pipes Para hacer Tuberías Y para ¿Dónde voy? Y para Otra cosa Que es para La fibra óptica Que también se hace Con diamante Así que Ahora Como ya Todo mi plan Del industrial club Se ha ido a la mierda Pues vamos a hacer Lo que quería hacer De magia Que es Hacer Mirar A ver Esto tiene Ah mira Redstone Tiene las dos cosas Que quería investigar Así que Pero no quiero 16 Quiero Ah tengo aquí Vale Vamos a ver Que nos dice La redstone Al respecto Y también Si os fijáis Aquí Vamos a ver Aquí Esto es como Una especie de tela Esto Bueno Yo Interpreto que eso Es como una tela Doblada O es agua Esto igual es Es que esto no sé Lo que es Pero vamos a tener Que ver Que pasa A ver Vale Esto es Anda Esto es moradito Esto no sé Esto es buena señal A ver 100% Zaumometer Bien Y esto Potencia No Nada Así que Zaumometer Y no nos da Ninguna otra pista Esto es lo que queremos Yo creo que esto Si que es lo que Quere Creo Pues No sé Qué hacer Alguien me dijo Que No Esto no Que investigase Cosas tipo Placas de presión Esto que tiene Esto nada A ver Una palanca Por ejemplo Esto tiene palos A ver Una palanca Esto tiene No sé Si esa cosa De movimiento Influirá Pero vamos a hacer Palancas Total Y también Botones Que tiene Mecanismo Vamos a ver O sea No sé Vale Pues Nos hemos quedado Con las ganas A ver si Las palancas Hacían algo Quiero saberlo No Seguramente no Es que esa cosa Del muñeco Ese No sé lo que era Pero me hace ilusión Ver si las palancas Hacen algo Porque ya que el otro día Estuvimos estudiando Mesas de crafteo Ah no Vale pues Fail Fail Vamos a dormir Pero si es de noche Más o menos En Europa Esto es de noche A ver Zaumometer Ah bueno pues Algo de magia Tendrá que tener El zaumometer O que Vamos a probar Con Nuestros amigos Los árboles A ver Vamos a probar Así Ajá Vale muy bien Lo hemos adivinado Muy bien Un poco más Ahí Y ahora a ver Que nos dice esto Un Crees Que este objeto Místico Este mecanismo Místico Te 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 indicará La dirección De fuentes Cercanas De energía Efectivamente Y tiene algo más Que no sabemos Lo que es Que tenía El El O sea Tenemos magia Tenemos mecanismos Y necesitamos algo Que nos apunte Que tenía El compas Tenía Hierro Pero no creo Que hierro Sea la solución O que O si Fuentes cercanas De energía Nos indicará El movimiento No era O sea A ver A ver No me acuerdo Lo que tenía Esto Reloj No creo Que sea Eso En realidad Fuentes De energía Que es lo que Ah Que es lo que Utilizamos Para hacer La lucecita Esa que brillaba Que también era Una fuente De energía Estoy divagando Totalmente Es que no tengo Ni idea De por donde Seguir A ver La tenía aquí Arriba Esto es una Fuente de energía Mágica Así que Vamos a ver Tú que tienes Luz Fuego Probamos con el fuego Con esto Total A ver Fuego Luz Fuego Destrucción Pues no Pues estoy Totalmente Ya sé que esto No es nada Eficiente Pero Esto que tiene Cristal Yo que sé No Pues no sé Yo que tiene Esto Además Tiene como agua Pero no creo Que sea eso Y esto Tiene diferentes Cosas Ese ojo Igual Esto tiene Cuatro No sé que más Tendrá ese ojo Pero voy a probar Con esto Sé que Esto Va a doler Pues no Y supongo Que eso Tampoco Pues Estoy bastante Es que Tampoco me dice La dirección De una fuente Cercana De energía Zaumometer Energía Pero eso El carbón Que tenía Estoy atascada ¿Por qué? Bueno pues Si no lo descubrimos Y tenéis alguna idea Me la contáis Porque yo estoy Totalmente perdida Ahora mismo Cheers ¿Luz? Es que no creo Ay eso también tenía La marionetilla Esa Tengo que A ver si me voy Aprendiendo más o menos Que sale en cada cosa Porque es que esto No creo que sea Luz Tampoco Será la cosa más tonta Del mundo Seguramente Pero no ¿Piedra? No Piedra ya lo hemos investigado Las dos cosas A ver No Madera también tenía El arbolito Que tampoco Esto no voy a investigar Porque tengo bastante Claro que no es ¿Y tú qué tienes? ¿Libros? ¿Comida? ¿En serio? Pues no lo sé La verdad es que El Zaumonómico Nos dice algo Sobre Los aspectos El aura No Quiero ver Si me dices algo Sobre Los aspectos De la magia Ah solamente me Iba a ver Si tenía algún tipo De lista O algo así Pues no sé Si seguir probando O dejarlo Para el próximo capítulo Madre mía Que fail Yo pensaba Que este capítulo Iba a ser en plan No Hacemos Hacemos un Un Oye Vale Hacemos ahí Una La fuente De energía solar Y luego Acabamos el Zaumonómico Y no sé qué Y una puta mierda Pues no ¿Y esto qué puede ser? Voy a Eso es una tela Voy a A ver qué tiene el cuero Igual empiezo Otra investigación A ver si me da Otra cosa diferente Eso tiene como tela Y no sé si tendrá algo más Pero Voy a coger A lana A lana Vamos a investigar lana A ver si eso es una tela Es que tengo curiosidad Por saber si esta cosa Es una tela Porque sé que en algún momento Puedes hacer alfombras mágicas Y sería muy guay Que fuese una tela en realidad A ver No Vale No Esto Supongo que aquí No va a ir Vale Lo que tengo que hacer Es quitar este de aquí Y meter este nuevo Bestia Animal Beast Vale Y No No tenemos Ni puñetera idea De lo que es esto Bien Y tiene mucho más que Panus Que es cloth fabric Y no sé qué Animal Beast Pues esto sí que no tengo ni idea De lo que puede ser Vamos a investigar Toma ya Toma ya ¿Y esto qué es? Venga Venga 44 Magic Frame 44% Completado O sea que esto tiene Mogollón Hola Magic Frame Y no nos da ningún tipo de pista Claro Vamos a hacer una cosa Vamos a Yo qué sé Ahora tengo curiosidad Por saber qué es esto Seguro que tiene hierro No No tiene hierro Magic Frame Ah Vale Creo que ya sé que es esto Creo que esto es de las abejas Jolín No Yo no quiero esto Es esto Magic Frame Creo que es esto Pero yo no quiero Lo de las abejas Yo quiero mi magia A ver ¿Ves? 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 Esto es lo del bichito Que utilizamos para la otra vez Que también nos salió algo de las abejas Y eso es algo de herramienta Esto ya está Sí Tienes intereses las criaturas voladoras Y te ha ocurrido una idea Para que trabajen más rápido Y efectivamente Entonces necesito Ah ¿Sabéis lo que podemos hacer? Podemos coger todas las herramientas Que tengo abajo Que las tengo casi para romper Y utilizarlas para Bueno, por lo menos completamos uno ¿No? Que me da Me da como cosa No completar Vale, voy a dejar cosas Porque está claro Que esto No está funcionando Pues ya siento que ha sido tan feil Este capítulo Pero la verdad es que no No me lo esperaba Para nada Bueno Habrá que Madre mía Qué horror Ah No me gusta No me gusta Que me salgan las cosas mal Porque las suelo pensar Antes de empezar Y es una mierda Vale Yo creo que Con esto Esto fuera Esto fuera Y voy a acabar ya pronto Porque llevo ya Un ratillo Y es que Esto ha sido Un total despropósito De 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 todo Vale Las de hierro Las voy a dejar Porque me da No sé qué gastar Las de hierro Pero Tengo aquí Sin empezar Porque las reparo Y así pues Las puedo reutilizar A ver Ahí va Si lo he quitado Esto aquí Y Vamos a poner Bien de cosas No No voy a hacer eso Porque yo no sé Si es mejor así O de una en una Así que Para no gastarlas todas Vamos a ponerlas De una en una Bueno Hola Telum Esto no quiero Creo que he gastado Más de una de esas Vale ya está Magic frame Muy bien Ja Que montón de cosas Y obviamente Era esta Cosa De mierda Eh 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 Y si Y si esto tuviese Algo de esto Pues no Ah bueno No lo sé en realidad Venga Esto no Ala Pero que La tengo nueva Me cago en Me vas a hacer Me voy a hacer Esto 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 no puede acabar así No me vas a ganar Este va a ser el último intento Vale lo prometo Si esto no funciona Me voy Pero es que Quiero probar Es que Me fastidia mucho perder No quiero perder A ver Quiero piedra Piedra cutre Piedra cutre Y quiero hacerme aquí Como Pues Las azadas Creo que es lo que menos Piedra gasta Y esto cuanto tiene Dos Y si me hago un pico Estoy mirando Cuatro Estoy mirando las Lo de la herramienta Y si me hago un hacha Cuatro Pues voy a hacerme Un pico Voy a hacerme Es que estoy por hacerme más Bueno de hecho me voy a subir la madera Y ya si eso hacemos más arriba Es que Es que tengo un presentimiento sobre esto Tengo un presentimiento Porque no se me ha Ah si que se me había hecho He hecho He hecho el tonto Ahora tengo muchos picos Que no me valen para nada No me gusta Pues ya me he quedado sin ideas Así que Soy tonta Ah que es obscurus Vale vale Es que está Vale Es que pensaba que Me había dicho que era El El aspecto obscurus Porque ya no se Ni que leo Ni nada Pues nada Lo voy a dejar ahí puesto Y Ha sido un poco fail He acabado aquí Con mogollón de picos No era mi intención Para nada Pero bueno Algún capítulo tiene que salir Fail No todo puede ser perfecto Y Nada Pues eso Ya Espero que para el siguiente Todo vaya un poco mejor Ah que mal día Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!